Sefora de Jorge Muñoz Me gusta a veces hablar, sentir y hasta amar en paralelo Como si el mundo fuese un círculo que no tiene final Llamarte por simetría de otros ojos, otros cuerpos y otros sentimientos que se apropian de los tuyos Ahora yo te busco, te desnudo y hasta el amor te hago si me dejas Como si fueras por antonomasia, la mujer de Moisés Te hago el milagro de la transmutación de cuerpos, pues ahora vivo la paranoia de hombre enamorado En la similitud de gustos resuenan en mi mente las palabras de la hija de Getro Su cantor de pastora y las hijas de Egipto artificiosamente hermosas Por ese sentir y amar en paralelo, te amo a ti Campesina de la casa de piedras Me gusta el ánfora de agua en tus labios Me seducen tus pechos sin implantes Esta noche, cuando estemos desnudos en la penumbra de tu cuarto En mi logura de amor, te llamaré Sephora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!